Miguel qué tal cuatro años con nosotros sabes que hemos introducido vamos a introducir este año un nuevo calzado hace cuatro años que juegas con nuestro calzado has visto una evolución había aparecido la jet en 2016 has participado al desarrollo de una nueva zapatilla ahora que estoy muy contento desde el principio creo que hemos ido evolucionando año a año en la zapatilla como como te dije la jet es una zapatilla de las que más me habían gustado hasta el momento pero bueno hasta que hemos han desarrollado esta espectacular zapatilla que creo que tiene dos cosas importantísimas a diferencia de la jet que la primera es que es la primera zapatilla que se hace solo para pádel donde tenemos la espiga que tenía la jet que es donde se utiliza para la arena y el punto que es lo que trabaja sobre el césped este estos puntos me hacen acordar mucho a la zapatilla de fútbol que es la que hace que te agarres mucho más y bueno creo que es la mayor evolución que hemos visto hasta ahora de la zapatilla y bueno como segundo punto más importante si bien la jet eran unas zapatillas bastante flexibles mira lo que es la la jet premura nunca había visto una zapatilla que pueda ser tan flexible para eso es fundamental para mi juego porque te ayuda a cambiar direcciones a ir más rápido y también aunque salto poco la noto que en el salto me me ayuda a saltar un poquito más así que solo puedo decirte que estoy encantado aparte de ser una zapatilla preciosa y una cosita más que yo tengo un pequeño problema en los tobillos un poquito más alta y me refuerza un poquito más los tobillos así que creo que todo todo es positivo estoy feliz de poder tenerla y poder empezar a usarla si dios quiere ya a partir del próximo termino por supuesto a partir de Murcia ya puedes usar a partir de Murcia estaré más que contento felicitaciones a ti y a Ovolat por el trabajo que estamos haciendo genial y gracias por tu aportación en este producto por muchos años más de Murcia